¡Sexy! Por lo que queráis y cuando queráis. Por lo que queráis y cuando queráis. Yo te quiero si vienes y si vas. Si subes y bajas y no estás. Seguro tanto que sientes bien. Yo te quiero conmigo quizás. Yo te quiero conmigo quizás. No hace falta tu ambiente en mi vida. Tengo que confesarte ahora. Que madre mía va a felicitar. A veces algo se le parece. Pero es solo casualidad. Y luego me vengo a encontrar. En tus ojos me dan algo más. Solo tenerte segura. Y siento que no vuelvo a empezar. ¡Vámonos! Yo te quiero conmigo quizás. Yo te quiero conmigo quizás. No hace falta tu ambiente en mi vida. Yo te quiero si vienes y si vas. Si subes y bajas y no estás. Seguro tanto que sientes bien. ¿Queremos ahí alguna para pedir? Sí. Mujer contra mujer. Una reivindicativa. Una de los tatuos fuertes de Cambiemos el Mundo. A nada tienen de especial. Dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después. Una de los tatuos fuertes de Cambiemos el Mundo. Cuando sale a pasear por la ciudad. Una opina que aquello no está aquí. Una de los tatuos fuertes de Cambiemos el Mundo. Una de los tatuos fuertes de Cambiemos el Mundo. Una de los tatuos fuertes de Cambiemos el Mundo. Una de los tatuos fuertes de Cambiemos el Mundo. Nos dijimos adiós y pasaron los años. No vivimos a vernos una noche de sábado. Otro país, otra ciudad, otra vida. Un mero de sus tatuos fuertes de Cambiemos. Un mero de la ciudad. Un día, una de los tatuos fuertes de Cambiemos el Mundo. Una de los tatuos fuertes de Cambiemos, Porque no sé cómo decirte que me has ganado poquito a poco. Tú que llegaste por gracia a gritar, ¿cómo habrá? A veces te mataría, otra es el cambio, te quiero comer. Me estás quitando la vida, ¿cómo habrá? Si cada parte de mi mente escucha, y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo habrá? La palabra exacta, ¿cómo habrá? Como habrá? Suscríbete. Gracias.